aquí ya vamos saliendo de anahuac, hay hermoso tamulipad esta gasolina, la grn mejor opción y ahora empiezan las rancherías de Vallehermoso, así como Matamoros tiene varios ejidos Vallehermoso también mucha parcela y mucho rancho si, si son muy buenas, hay unirita, se puso verde si, se puso verde crin, 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 crin